Muy buenas familia, que tal, aquí Stranger Bueno, vamos a darle un saludito antes de nada a los que habéis estado comentando en los últimos vídeos Ellos son Doctor Ogas, Whatsapp Gamer, Krep Uku, Drew Mat, Farangammer, Cabal099 y Chilever Muchas gracias por seguir dando apoyo ahí al canal y nada, espero que disfrutéis de este match tanto como como de los últimos vídeos y las últimas guías que hemos sacado, en este caso ya tenemos un Thermal vs Nuncher que son de los mejores players que tenemos ahora mismo en Starcraft 2 y es un Terran vs Zer disfruten del match, bye bye Starcraft 2 Legacy of the Void Play it now, no previous expansions required y 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 Ahora empieza con la reina. No lo deja recolectar, tranquilo. Sigue metiéndole presión a la Queen. Ese Reaper lo tiene que regenerar. Tengo miedo de que nos nerfeen a los Reaper después de los partidos que estamos viendo en Jogoping. Hacedme caso que nos lo van a nerfear. Como gane Eutermal con Reaper otra vez, nos van a nerfear a los Reaper a pesar de que los Zer estén rotos. Nos van a nerfear todavía más. Ahí viene de nuevo, viene a la parte de arriba. No tiene Queen para defender, tiene solo su Zerling. Tiene su Zerling solo. Le está viendo, le está viendo con los Reaper. Le está viendo la madriguera de Kukas. Las reinas muy tocadas, las reinas tocadísimas. Siguen viniendo tres Reaper más. Ot, la Espa terminándose para Eutermal. Uy, uy, uy. Se regenera la vida, cuatro Kukas en camino. Oh, la, la. Oh, la, la. Como se pone esto. Bueno, bueno, bueno. Como viene. Como viene el señor Eutermal. Mira cómo se está llevando todos los trabajadores. Las reinas tocadísimas. Las reinas tocadísimas. Muchísima presión por parte de Nanshar. Para intentar defenderse de eso. Mientras que salen más y más Reaper. Además ya está transicionando. Eutermal está transicionando con Factory. Y además se está metiendo ya las palas a las mejoras. Bueno, 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 bueno. Qué presión. Está metiendo con los Reapers. No lo deja ni expandir el clip. Las reinas súper tocadas. Súper tocadas. Tres Kukarachas no son suficientes para defender tantísimos Reaper. Kukarachas tocadísimas. Pero ya está empezando a meter Ravager. Oye, papá. Y mira cómo levanta las Kukarachas una a una. Está empezando ya a meter Steampack y Marinada. Lo importante es que Nanshar no está... No puede meter una segunda expansión. Y eso lo va a ralentizar mucho. Como se va a necesitar la segunda... La segunda expa. Eso sí es cierto que los Ravagers son muy fuertes contra los Reaper. Quizás sea el mejor counter. Las Kukarachas necesitan bastante cantidad. Pero dos o tres Ravagers pueden hacerle mucho daño a los Reaper. Unidades perdidas ya estamos viendo. El destrozo que le ha hecho. Además sigue bloqueando el creep. Control absoluto por parte de Uthermal. Y la segunda expa que le está saliendo ya para el Terran. Empiezan las Medic. Ya sabemos que después de este ataque de Uthermal se viene un drop muy fuerte de Marinette. Con Steampack un doble drop. Y cuidadino, cuidadito, cuidadito. Porque no le va a dejar expandirse tan fácil. No le va a regalar la expa al señor Nanshar. Le va a salir muy cara esa expansión. Está con el tir ahí afloja. Las unidades de Nanshar todavía son muy lentas. Y con los Reaper puede jugar ahí bastante. Marinada de 5 en 5 que se le viene. Steampack terminado y el Ucrade también al 1. ¡Ah, la, la! Ahí viene el doble drop. Doble drop que a la vez va a poder meter en la principal mientras que hace presión con esos Reaper en la segunda expansión de Nanshar. Las Medic van muy tranquilas. Todavía no han metido el turbo a las Medic. Van muy tranquilas hasta el punto que vaya a dropear. Tiene todo el ejército abajo. Ese doble drop se lo va a comer. No va a detectar nada. Ahora vienen las Medic. Vienen las Medic. Y tiene que decidir Nanshar a ver cómo defiende. El Steampack lo tiene terminado. La Ucrade se le está terminando. La velocidad de las Cucarachas también va a tener aquí un duelo bastante strong. ¡Uh! Buenísima de Nanshar. Casi se lleva la Medic. Quizás sería buena idea utilizar esos Reaper con los Marines y las Medic. Combinar. Combinar el equipo. ¡Uh! Bueno, bueno. De nuevo la presión de los Reaper no para. Mil de pérdidas para Nanshar y 400 para Uthermal. Pinta muy bien. De momento para Alterran. Esa expansión no va a llegar a buen pie. Doble Ugrade que se le está acabando el Terran en estos momentos. Y ya está empezando a meter Marauder y Marines de 6 en 6 junto con tanques. Mira que iguala hizo ahí. Esa igual buenísima, ¿eh? Buenísima porque siempre se te venden por ahí las Cucarachas y te hacen papilla los trabajadores. Se viene, se viene, se viene lo épico, muchachos. Se viene lo épico. Y es que Uthermal está preparando su hakemate. Viene en Infector de Nanshar, pero no creo que espere tanto tiempo. Le está rompiendo la movilidad al Zer. Ojo porque viene muchísimo Army del señor Uthermal. Está eliminando las Cucarachas una a una. Revienta las Cucarachas. Las levanta con los... Con los Reaper. Levanta las Cucarachas. Los Ravallers. Está deleteando todo el ejército Zer. Está perdiendo muchísimas unidades. Las Cucarachas también están siendo volatilizadas. Viene más y más ejército del señor Liquid Uthermal. Y esto no para. No paran las pérdidas para el Zer. Además de que esa base también va a ser deleteada. Guau, 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 guau. Los Infector. Los Infector casi muertos. Ha perdido la cuarta base. Que es lo que quería Uthermal como mínimo. Deletear esa base. Están saliendo más Infector. Más Cucarachas. Pero esta vez el siguiente ataque viene con tanques. El siguiente ataque del señor Uthermal viene con tanques. Los Ravallers ya no le van a servir de mucho. Como no saque bastante. Mi criano son Marines. A ver cómo llega. Dos Infector más que van a salir. No sabemos si tiene la mejora de la glándula para salir con el Fungal directamente. Los Marauders directamente snipeando a los Ravallers del señor Nansar. Y sigue puseando, sigue puseando. Pero quizá es hora de subirse las Medic e irse de ahí. Es hora de irse. Es hora de irse. Evacuación. Evacuación. Es hora de pirarse de ahí. Bueno chicos, los 30 viewers que estamos subiendo. Bienvenidos a mi stream. Bienvenidos a la WCS. Estamos transmitiendo Jogo Pinder de Suecia. Y aquí tenemos el Rho 16 de Uthermal versus Nansar. Tenemos un mejor de 5 en el que tenemos ya aquí bastante acción. Tenemos el Mid Game entre manos. Ucradial 2-2 por parte de Uthermal. Recordad, seguid el canal para participar en los chats. Seguid mis redes para enteraros de todas las noticias, los brackets. Y el apoyo a todos los players del torneo que tenemos entre manos. Ucrades muy similares. Le falta el 2 para tener... Uy, esa Fungal. Bonitos, bonitos Fungal en las Medic de Uthermal. Tiene que deletearle alguna de las bases. Parece ser que le está dropeando. Le está haciendo un multidrop en todas las bases. En estos momentos Uthermal le está dropeando todas las bases. Secundaria, terciaria y en la cuarta le está puseando con el resto del ejército. Quiere romperle esa base a toda costa. Está haciendo un daño brutal ahí. La Queen esa va a caer. Está totalmente desquiciado. 15 trabajadores. 16 siguen las pérdidas. Las pérdidas para Nansar. 16 trabajadores. 65 trabajadores que tiene Uthermal en estos momentos. Sobradísimo. El player de Ten Liquid. Terminator. Terminator. Viene con... Viene con los... Con las cucarachas y... Y está limpiando todos los tanques que tenía. Estaba súper asediado. Pero Nansar ha conseguido salir de ahí. Ha conseguido salir de ahí. Y... Le falta quizá... Le he hecho en falta a Uthermal una base más. Cierto que chicos una base más es el teaming. La primera ya no la tiene viable. Y las Ugrades al 3-3. Es que no tiene gas. No tiene gas apenas para las Ugrades al 3-3. Ejército. 99-98. Las mejoras iguales. 2-2 en tanto a Ugrades. No está recolectando gas. Y le está haciendo falta gas para los Marauders. Está produciendo mucho Marauders. Le hace falta a esos dos Geyser. Por eso lo ha mostrado... Por eso lo ha mostrado los Servers. Está recibiendo muchísimo daño aquí el Zer. Ojito a Nansar. Que está recibiendo muchísimo daño de esos Marauders. Viene el Abilis. Viene el Abilis. El Fungal. Esa Medic va a caer. Va a caer. Wow. No está recolectando... No está recolectando de esa base de oro. Nansar. Está expliteando el ejército de nuevo. Nansar se prepara al ataque. Parte de los Marauders los ha subido arriba para deletear la base de oro. Los Fungal perfectos. Va a ser la línea de los tanques. Y mira cómo está entrando de frente. Con muchísimas cucarachas y muchos raballes. Wow. Qué limpieza acaba de hacer Nansar. Pero ha perdido su cuarta base. Nada mal. Nada mal. Nada mal. No tiene suficiente ejército en estos momentos Nansar. En mi opinión solo tiene rabayer y unas pocas de cucas. ¿Quién le va a dropear encima? Otra base en la oro. Justo lo que le hacía falta a Nansar está pasando penurias con el mineral. Aún así tiene 1800 de recolección. Tiene muy mala posición ahí para defender Uthermal porque tiene las barracas en medio y se la puede jugar mucho. Ojito. Enfrentamiento muy duro que están teniendo aquí en Boss Player. Producción a tope por parte de Uthermal. Sin embargo, Nansar no tiene economía para producir nada en estos momentos. Está destrozando las barracas de Uthermal. Está perdiendo ahí muchísimas estructuras. Quiere deletear ese Infector. Ya no tiene Infector. Ya tiene vía libre. Tiene vía libre quizá para hacerle un Doom Drop en la base principal. Ese Drop va para la principal. Hemos puesto finalmente Lucrade al 3 en camino. Ya dejó de producir tanques y eso se le está notando. Los tanques le vendrían ahí bastante bien. De nuevo viene Nansar con todo otra vez. Está un poco indeciso. Nansar no sabe si tirarse con todo. Tiene todo el ejército fuera de la base y le vienen multidrop a ambas bases. Aparte del ataque frontal que se le va a tirar encima. Nansar no ha visto nada del drop y está exactamente con todo el ejército fuera de la base. Se puede llevar estructuras clave como la Madriguera de Kukas o la Colmena efectivamente. Se puede llevar la Pool para que no saque la mejora de los links. Pero atacando a todos sitios a la vez no se va a llevar nada porque le va a dar tiempo a volver a Nansar a la base. Al final efectivamente no se lleva nada. Se ha llevado un pedazo de Fungal. Se ha llevado un Fungal encima. Limpieza de Kripp. Se enfrenta de nuevo. Ha pillado desprevenido a Nansar. Todo el ejército de Nansar desprevenido pero va a caer en medio de la tormenta. En medio de la tormenta de Bilix. Vienen los tanques. El Ugrada al Tracer está cavando a Nansar. Acaba de recibir un Fungal pero no muy efectivo porque solo pilló un Marauder. Lo va a pillar en la rampa. Lo va a pillar subiendo en la rampa. No, 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 no. Tiene 129, 115 de Arme. Está expandiendo Nansar por el lateral derecho. Está consiguiendo el mapa y eso le viene muy mal a Uthermal. Aunque Uthermal también tiene todo el mapa. Bueno, 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 bueno. Cómo vienen los Marauders. Vienen en fila y quieren llevarse una buena ducha de Bilix. De Bilix de Ravager. Pero madre mía, cómo está entrando el Terran. El Terran está deleteando todos los Ravager 1 a 1. ¡Wow! ¡Qué destrozo! Buenísima. Pero vienen más y más cucarachas para contener el ataque del Terran. Y es súper eficaz la macro que está teniendo ahora mismo Nansar en estos momentos de tensión. Está sacando más y más cucarachas. No para la producción. 8 cucarachas, 7. Vuelve otro expand de cucarachas para defender eso. Y lo más importante es que no está recibiendo daño de drops en las expansiones. Cucarachas que se está llevando gratuitamente ese Infestor. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Tiene muchísimos trabajadores el Terran, 62 a 42 drones del CER. Y eso le está ayudando también al CER a contener el ejército de Terran. Bueno, 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 muchachos. Todas las expansiones del mundo las tiene Uthermal. Tres barracas más que está sacando. El escudo al 3. Creo que es hora de empezar a transicionar a aire. Por ejemplo, un más de Banshee. Porque en cuanto empiece... Le dé por sacar Ultras al CER va a ser una pesadilla para Uthermal. Bueno, por muchas barracas que tenga, como saque Ultras, le va a dar igual que tenga 20 barracas que los Ultras van a reventar todo el ejército terrestre. Doble drop que viene y además viene también ahí para la base otra cosita. ¡Uy, uy, uy! Esos van directo a reventar la base de Namshar. ¡Wow! Buah, buenísimo el ataque. Ese no va a poder defenderlo. Viene con un Fungal. Ojito al Fungal. El Fungal se puede llevar la 2 Medic. Evacuación. ¡Wow! Buena, 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 buena. No le ha dado tiempo a Namshar. Quizás debería de meter alguna espora ya para poder frenar un poquito las Medic. Esos drops le hacen muchísimo daño. 52, Bigwear y creciendo. ¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidas al stream. Estamos en la WCS Championship Series. Y estamos desde Suecia. Estamos casteando a estos players que están en Suecia. Ganando, luchando por un torneo muy jugoso. Estamos en el playoff. Estos son los mejores players que han llegado hasta aquí. Y aquí tenemos el ataque de nuevo de Uthermal. Uthermal mete muchísima presión. Tiene Namshar el ejército dividido. Y esto, ventaja, la está aprovechando Uthermal. Entrando súper eficazmente. Deleteando todos los Ravallers. Todas las cucarachas. Y las Medic dándole esa vidilla extra que le hace falta. A la vez está dropeando en las bases. Entonces, mientras esto, tenemos minas plantadas también, por si se le ocurre. ¡Oh, qué fungal más bonito, precioso fungal de Namshar! 84, Bigwear, creciendo, familia. Bienvenidos. Bienvenidos todos a la WCS. El circuito de Starcraft 2. ¡Qué presión está metiendo el Terran! No sé cómo Namshar está siendo capaz de aguantar estos pus que está haciendo el señor Uthermal. Esa queen la va a perder. Como no lo esté pendiente. ¡Ay, ay, ay! Las minas enterradas también. Tenemos todo el mapa controlado por parte del Terran. Viene de nuevo el push. Va a limpiar el creep. El creep es muy importante para que el Cer se mueva más rápido por él. Si no tiene creep, va mucho más lento. Y mira, mira, mira quién micro se está gastando. ¡Va sin Medic! ¡Va sin Medic! No tiene Medic. No tiene cura. Pero aún así está matándole todas las queens. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno. Después de este partidazo que se acaba de jugar Uthermal. ¡Madre mía! ¡Qué partidazo! ¡Cómo se lo está gastando el chico de Team Liquid! Nada mal, nada mal. Vamos a ver si se lo vuelve... Si se lo vuelve a gastar. Bueno, bueno. En principio ya tenemos la barraca y el gas. Así que es muy probable que se la vuelva a jugar. Pero Nansar ya va directo con su Overload. Va a escautear a ver toda la información que... Que necesita sobre este... Sobre estos quesitos que le hace Nansar. Bueno, bueno, pequeños. Tenemos ya la pulsa viendo justo al tiempo que se termina la segunda hatchery de Nansar. Tenemos ya el primer Reaper. Y esta vez no tenemos dos racks. ¿Vale? Tenemos la fábrica. Con lo cual vamos a poner otro tipo de táctica. Vamos a poder tener Mech. Y a ver si se la juega con las Banshee. También el señor Uthermal es muy... Le gusta mucho también la Alien Banshee. Aunque esta vez Nansar va a tener la suerte de meter ese Overload. Y de sacar toda la información. Bueno, ahí tenemos los Zerling ya esperando ese Reaper. A ver cómo lo hace. Cómo se la gasta Uthermal. Quizá Nansar se asuste un poquito. Piense que puede venir con más Reaper como antes. Ojo, porque se lleva el primer drone. Casi se lo lleva. Tenemos Esporas. Wow, pero qué rápido. Ah, no, no, no. La Espora fue para salvar el drone. Simplemente no se alarme. No está prediciendo el futuro. Todavía no tiene las Banshee. Tenemos a Elion. Bueno, bueno. Tenemos una macro bastante sólida de Nansar. Y por Uthermal, por parte de Uthermal ya tenemos ya la segunda... La segunda Espa saliendo. La segunda Espa justo terminada. Y un Cuervo, ¿vale? Va a jugar con Elion y con Raven. El Raven le va a proporcionar la distracción necesaria para poderse colar con las Elion. Ya hemos visto en otras partidas. Los Raven pueden causar muchos problemas. Bueno, es una unidad aérea que puede sacar torretas automáticas. Que duran una cantidad de tiempo limitada. Pero hacen mucho daño durante ese tiempo. Está metiendo presión Uthermal. No quiere que expanda el Creep. No quiere que expanda el Creep. Que es lo que le da ese plus de velocidad a los Zerg. Y cuanto menos Creep haya en el mapa, mucho más favorable para el Terran. Sigue sacando más Raven. Segundo Raven. Y segunda expansión para Uthermal. El que se está retrasando en la expansión es Nansar. Nansar ya... La está terminando la segunda. Y está metiendo la madriguera de Bucarachas. Bueno, bueno. Ahí viene el Raven, pequeño. Viene el Raven. Que va a soltar las torretas automáticas de las que hemos hablado. Pero ya no creo que saque más Raven. Vuestro que no sale rentable. Lo que sí le está produciendo un tremendo destrozo en la producción. Porque como veis, cada vez que saca la torreta. Quita todos los trabajadores de la línea de mineral. Y no se pone a recolectar Tier 2 para Nansar. Y la cámara de evolución para las mejoras. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí, pequeños? Tenemos el Tier 2 a punto de terminar. Y ahora vamos a ver si opta el Fer por hidras o si mete mutas. La cosa está clara. Los Raven van a seguir haciendo presión. Vienen de nuevo las torretas automáticas. Y a ver cómo reacciona Nansar. Tiene que ser muy rápido. Porque le van a caer dos torretas al mismo tiempo. Ojito. La base primaria y terciaria. Le van a caer las torres automáticas. En ambas bases. Ahí tenemos otra torre. Tres trabajadores. Que acaba de perder el Cer. Cuatro trabajadores. A cambio de nada. A cambio de energía. Que es lo único que le cuesta a las torretas. Mientras lo gusta el mal planta su segunda base tranquilamente. Pero Nansar ya está metiendo una cuarta. Bueno, bueno. Ocho trabajadores que acaba de eliminar de nuevo. Madre mía. Estas pérdidas son brutales para Nansar. Imagínense un Cer con 27 trabajadores. Un Cer siempre tiene que tener más trabajadores que un Terran. Porque el Terran tiene las mulas que son unos auraros especiales que recogen más mineral. Y con lo cual puede recolectar más rápido con menos trabajadores. Siempre vamos a tener un Cer con más trabajadores que un Terran. Esa es la cuestión. Y en este parecer tiene ventaja el Terran en estos momentos. Tenemos ahí toda la producción en pantalla. Tenemos doble drop que viene directo a la base principal de Nansar. Y a la vez una torreta automática que lo va a distraer muchísimo. Le obliga a llevar las cucarachas hacia allí. Mientras que mete el drop al mismo tiempo. Y torreta en la base terciaria. ¡Oh, la la! Madre mía. ¡Qué buena reacción! Estamos quedando impactados como quita a los trabajadores Nansar. La reacción es súper rápida. Ese movimiento es cuestión de segundos. Y hay que ser súper rápido para quitar a los trabajadores y no perder. No perder ni uno. Ha perdido tres trabajadores pero por la torreta automática que tienen ahí en ese momento. Cinco trabajadores más que pierde. Estamos 62 trabajadores a 63 de Nansar. Vuelven los drops. Esta vez el objetivo son las Queen creo. No, 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 no son las Queen. Se tiene que pirar de ahí. Seguimos la producción 2-2 en las mejoras. Tres infestos para Nansar. Y el Tier 3, la colmena. Lo ha visto. Y está limpiando el creep. Viene con esos marines limpiando el creep. Especialmente para eso. Una limpieza de creep buena. ¿Qué pasa? 6 cucarachas, 2 overlock. Vale, vale. De momento seguimos con la producción de cucarachas. Sospechosamente el CER no está sacando nada más que cucarachas. Pero está evolucionando ya el tema del caparazón y el ataque terrestre. Puede ser que tengamos ultras. Bueno, bueno, ¿cómo están? Está limpiando las rocas por ahí para poder tener más movilidad en Nansar. 108 viewers. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a la WCS, la World Championship Series de StarCraft 2. Estamos en el evento de Suecia en Jogoping. Y estamos castellando a uno de los players más fuertes del torneo. Tenemos al señor Uthermal representando a la raza Terran y a Nansar jugando como CER. Ambos Grandmaster. Tenemos cavernas de Ultralisco. Recordad darle follow al canal para enteraros de todos los torneos y todos los eventos que vamos a estar castellando. Aparte de nuestro stream diario. Por supuesto, el stream diario donde podéis aprender todos los secretos de StarCraft 2. Y todas las tácticas especiales que nos inventamos cada día. Bueno, posición de los tanques perfecta de Nansar. Ahora tiene que separarlo un poco. Ha aprovechado Nansar. Ha aprovechado el unsiegue de los tanques. Y se está metiendo. Pero ojito, ojito, porque las mejoras son muy favorables ahora mismo para el Terran. Y no se puede arriesgar. Ay, 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 ay. Se le echa encima de los tanques. Los tanques no los quiere perder. No los quiere perder. Va a poner el siegue ahí. Se lleva un bombazo. Vienen más medic de camino. Eso puede ser un Doom Drop. Lo está siguiendo con el Cuervo. Está siguiendo... El Raven está siguiendo al Infector. Míralo. Va detrás de él. No lo deja. Es decir, esa unidad detecta la unidad de enterradas. Con lo cual, esas enterradas no le van a servir de nada. Pero se le ha ido la pinza. Le ha regalado totalmente el Infector a Nansar. Bueno, bueno. Ahí viene de nuevo el PUS con los tanques. Vamos limpiando el Creep. Muy efectivo. Pero no se puede fiar porque los Infector están súper cargados de energía. Tiene que splitear. Los Fungal van a empezar a caer. Empiezan los primeros Fungal. Cae la Bilis. Y empiezan a caer los primeros Marines. Bueno, bueno. Ha parado la Subgrade, su Thermal en estos momentos. No sé por qué no está metiendo el 3-3. De nuevo viene con la presión. Se está mejorando ya. Y vienen 7 Ultras en camino. Es toda una sorpresa para el Terran. Esos 7 Ultras no se lo espera. Oh, 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 oh. Los 7 Ultras, 3 más, tiene 10 Ultras. Acaba de ver los Ultras. Oh, yo, yo. Qué pesadilla. Tiene que hacer muchísimo focus en los Ultras para hacerle daño. Marines contra Ultras. No way, bro. No way. La masa de Ultras viene y destroza todo el ejército. Terran en cuestión de segundos. Es hora de coger refuerzos. Hora de hacer un Doom Drop y ganar tiempo. Hora del Doom Drop. Se viene. Se viene con el Drop. Tiene que ganar tiempo. Esos Ultras son muy fuertes, pero también son muy lentos. Transición de Eutermal a 3 puertos estelares. Con lo que va a hacerle el counter con tropa aérea contra este ejército terrestre del CERN. Bueno, bueno, pequeños. Vamos con esa mejora al 3 ya en camino. Tenemos Marine Marauder. Tenemos liberadores. Y doble. Doble expansión para Eutermal. Bueno, bueno, bueno. Que destrozo. 11 trabajadores. Sigue la cuenta. Vienen los Ultras a defender. Evacúa. Las Médicas efectivamente. Está eliminando a la vez esa Hatchery. Se la lleva también. Se lleva a las Médicas la principal. ¿Qué nivel estamos presenciando de Eutermal? Se nota. Su entrada a T-Liquid le ha servido para mejorar muchísimo como player. Bueno, 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 bueno. Ya vienen los Ultras. Ahora de evacuar. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué pasa? Esos Fungas le están deleteando. Deleteando ese drop. De nuevo le cae el Funga encima. Y no da ni una. Las Médicas no han tirado 20.000 billies. Y ha dado una. Bienvenidos, familia 117 viewers creciendo. A ver si llegamos a los 200. El true sport de la estrategia. Bienvenidos a StarCraft 2. World Championship Series en Suecia. Jogoping. Aquí tenemos al señor Eutermal dándonos un show de cómo se utilizan los Terran. Y anunciar de cómo defiende con los Ultras. Cómo defiende con la unidad más lenta que tienen los Ter. ¿Qué push está haciendo? Ya tiene Libertadores posicionados para defender contra esos Ultras. ¡Guau, guau, guau! Vienen las billies. Esos Libertadores no van a durar nada. Caen en fila, India. Los Fungas vienen. Vienen muchísimos. Muchísimos Infestors lanzando Fungas. Cuidado, los Ultras empiezan a caer. Está controlando muy bien Utermal. Mientras que en su poder tiene 5 bases. Y está viendo los Corruptors. Va a tener que transicionar totalmente a Aire. Porque se le vienen los Brutalor encima. Bueno, 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 bueno. Se viene de nuevo la pelota de Ultras. Que combinada con los Corruptors puede ser brutal. Puede ser brutal. Ahí vienen los Corruptors. Ojito, porque vienen las billies. Vienen los Infestors también. Muchísimos Marines para defender ahí. Pero, ojo de todo. Madre mía, los Ultras están haciendo el agosto. Ahí están deleteando muchísimos Marines. Vienen más y más Libertadores para defender eso. Y es la hora de pusear. No tiene Brutalor. No tiene Ultras en la hora de eliminar esa base. Es la hora de posicionar los Tanques más adelante. Los Libertadores delante. ¡Yeah! Nos vamos, chicos. Tres Trabajadores se están dropeando por ahí en alguna de las bases. Aparte de eso, cuatro Trabajadores caen. Seguimos puseando. Mira, mira. Los Corruptors están deleteando. Sin que se dé cuenta, Ultrasman está perdiendo los Libertadores en ese push. Está perdido todos los Ravallers, el señor Nansar. ¡Wow! Espectacular la entrada que está haciendo el Terran. Pero mira, mira esos Corruptors que están deleteando todo el ejército antiaéreo. Que es el que le está dando muchísimo soporte. Esa base se la tiene que llevar sí o sí. Está mejorando el aéreo. El problema para Nansar es que no le está metiendo ninguna presión a las bases de Ultermal. Y lo está teniendo bastante fácil. Tenemos un mejor de 5. El primer match lo ganó Ultermal. Y este está muy, muy igualado hasta el momento. Algo favorable para Ultermal porque ya está plantando otra base. Aprovechando que las puede levantar y se las puede llevar. Y ese drop va súper tocado. Como le toque una espora. No va a llegar a buen destino. De nuevo ahí haciendo pupita. Los trabajadores se van a llevar todos los trabajadores que pueda. Y evacúa rápidamente. Pero vienen los Corruptors para llevarse la Medic. La Medic no va a escaparse de ese viaje. Limpiando Creep. Limpiando los Geyser que quedan por el camino. Recordad que la siguiente parada que tenemos es en Dreamhack Valencia. Tendremos ahí algunos de los mejores players del planeta de Starcraft 2. Sí, los vamos a tener aquí en España. En Valencia. Playita Starcraft. ¿Qué más queremos? Pequeños. Bueno, bueno, bueno. Qué push. Se viene de nuevo la masa de Ultras. Necesita... Ahí vemos las pérdidas de Amos Player. 23.000 a 23.000. Va muy parecido en pérdidas. Solo que el Terran tiene muchas más bases para regenerarse. Movimiento táctico. No se puede comer los Fungal. Esos Fungal le acaban de ralentizar parte del ejército. Y además quita vida. El Fungal no solo te paraliza las unidades. Sino que te consume la energía de las unidades. Y está entrando de nuevo U-Termal. U-Termal mantiene la presión. 18 minutos de presión. De máxima acción. Esto sí es un match. Pequeños. Esto sí que es un match. Buah. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. De nuevo con los Ultras por abajo. Los Corruptors van a intentar limpiar lo que son las Medic. Porque ya no tienen libertadores. Pero no puede. GG. Número 2 U-Termal. Bien, chicos. Tenemos aquí al señor Nansar desde The Adpixel. Esquina inferior derecha jugando con C rojo. Y en la esquina superior izquierda desde Team Liquid. La leyenda de los quesitos. Él es U-Termal. Les Terran. Y él es el que va a hacer el quesazo del día. Recordad, pequeños. Después de las partidas. Cuando acabe el evento. Vamos a tener un Vodcast. Para los que estéis currando. Para los que tengáis horario noctámbulo. Vais a tener todos los partidos transmitidos. Después, cuando se acabe el evento. Se pone un Vodcast. Y se retransmite todo el evento desde cero. Comenzamos, pequeños. Tenemos la fase spa de Nansar. Que está abriendo con el gas. Y la pool seguida del Dorak de U-Termal. Tenemos el dichoso Dorak. Esta vez se ha arriesgado muchísimo Nansar. Se ha arriesgado muchísimo. Y vamos a ver. Porque efectivamente puede aprovechar. De hecho, está metiendo la tercera Rack más rápido que nunca. La tercera barraca la está metiendo más rápido que en los otros partidos. Y ya de por sí va a meter un quesito súper agresivo. Al minuto 2.20 vamos a tener una presión brutal para hacer. Que va a depender de su micro y de su skill para defenderlo. Se están jugando pasar al siguiente nivel de la competición. A las semifinales. Uno de estos dos players. Solo puede pasar uno. Y se juegan ya un premio bastante jugoso. El primer premio son 25.000 dólares. El segundo 10.000. Y el tercer y cuarto puesto 6.500. Aparte de los puntos de la WCS Circuit. Bien, tenemos aquí al primer Reaper de U-Termal. Ya haciendo el horror. Haciendo el horror. Y cuando viene el primer Reaper vienen tres más. Le salen de tres en tres. ¡Qué presión, muchachos! Tienen los Zerlings. Los Zerlings van a empezar a caer porque están tocadísimos. La primera Queen la tiene. La tiene. Pero con la bombita la puede echar hacia atrás. Y puede seguir presionando. Lo que os digo. Nos van a nerfear los Reaper. Vamos a tener que llorar porque nos van a nerfear los Reaper. Como gane con Reaper de nuevo. Sí, señor. Madriguera de Cucaracha rápido. Y Speedling. Yo optaría quizá. Hemos visto a otros pro players. Pararlo simplemente con Speedling se puede parar el push de Zerling. Bueno, 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 bueno. Otra Queen que viene. La tercera Queen se va a colar por arriba U-Termal. Va a seguir la presión. La presión no acaba aquí. Esto es solo el calentamiento para U-Termal. Viene a por los drones. Viene a hacer pupita la Queen muy tocada. Tiene los Reaper llenos de vida. Cada vez que no reciben daño se regeneran. Viene esa Queen. Esa Queen va a recibir muchísimo daño. Las tiene tocadísimas. Las tiene a punto de morir. A punto de morir. Las Queen de Nanser no puede perder ni una. Tiene que emigrar tácticamente. Vemos las 400 APM de ambos players. 400 movimientos por minuto. En este partido que estamos ya en el minuto 3. Velocidad increíble en las manos de estos players. No es ninguna broma, chicos. 400 APM por minuto. Ya las quisiera tener yo que tengo la mitad. Bueno, bueno. Están cayendo las cucarachas. Las cucarachas están cayendo. Vienen los Ravallers. Mientras U-Termal mete tranquilamente su expansión. Y sigue con la presión. Sigue con la presión. Va matando a los Zerling. No puede perderlos. Reaper tiene que mantener la presión constante durante todo el partido. FUNFAT. El Reaper siempre pega el primer tiro con la mano izquierda. Bueno, bueno. Lo está pasando muy mal el señor Nansar. Igual que abrió en la última partida. Vamos a ver ahí la pantalla. Unidades perdidas. Hasta el momento. 568 de mineral que acaba de perder el señor Nansar. Y U-Termal sigue metiendo presión en la base principal. Esto pinta muy, muy strong. Steam Pack en camino. Bueno, investigado para el Terran. Para U-Termal. El Steam Pack en camino. Mucha pupita. Mucha pupita. Las cucarachas se las está llevando todas. Todas las cucarachas. Se ha llevado un montón de cucarachas. Vamos a ver las pérdidas que pone. A ver si nos muestra las pérdidas después de ese ataque. Puerto Estelar también. Con las Medic para hacer el doble drop que hizo en la última partida. O ya sabéis, pequeños, que tenéis un montón de emoticonos y de insignias para los suscriptores. Y sobre todo, todo mi amor. Todo mi amor a los suscriptores y a los que apoyáis el canal. Muy importante ese tipo de apoyo, familia. Además, los que dais follow también tenéis un alert personalizado para aparecer en la pantalla. Y podéis simplemente con darle al follow apareceréis en pantalla. Y os saludará el capitán de la Stronger Army. Así que, ¿qué estáis esperando? Vamos a por los 1400. Ok, familia. Tier 2 para el señor Nansher. Y la cámara de evolución. Doble drop que viene de Uthermal. Ojito, chicos. Ojito al drop que viene. Justo viene el drop. El Steam Pack se le está terminando con el camino. El Steam Pack es un estimulante que le da a los marines más poder. Atacan más rápido. Atacan, atacan muchísimo más rápido. Se mueven más rápido. Pero a cambio, pierden un poquito de vida que es insignificante para el daño que puedes llegar a hacer con un drop. Y ahora lo vais a ver. Ahí tenemos el Steam Pack y el doble drop que viene. Directo a eliminar esa base que va a ser insalvable. Insalvable porque está focuseando directamente a la base del Zer. Esa base se la tiene que llevar. Sí o sí. Mira qué baile. Mira qué baile de marines, papá. Mira el baile de los marines. El baile de los marines. Pero la está salvando. La ha salvado. La ha salvado transfusionando la vida con la Queen. Pero mientras está perdiendo muchos trabajadores, está perdiendo otra Queen en la segunda área. Intentando recuperarse en Anshal. La cosa es que están muy igualados. 3 a 3 bases. 50, 54 trabajadores. 55 a favor de Euterman. Ahí ese pequeño más que aparece en la parte abajo al lado de mineral y de gas. Significa la ventaja económica. Es decir, que está recogiendo más 2.300 en total en todas las bases. Y el Zer está recogiendo 2.000. Cuanto más elevado sea la diferencia de esos factores, más recursos va a tener, más ejército y más potencia de ataque va a tener el player en concepto. Investigando el enterrar y los Infector. Esta vez vamos a tener Infector con enterrar también. Igual que tuvimos en la partida de antes. Y Euterman viene con su drop. Drop. Además viene con doble drop. No tiene espora. Se va a comer drop en uno de los dos sitios. Se va a comer los drop. No puede defender los tres sitios a la vez. Si no divide muy bien el ejército. Tiene todo el ejército abajo a la derecha en su cuarta base. ¡Oh, la, la! Viene con todo esos overlock. Puede llevarse ahí un super suple block, ¿eh? ¡Ojito! Empezamos la fiesta de los overlock. Suple block para Nansar. No se ha llevado tanto como yo esperaba. Se ha llevado solo dos... Se llevó solo un overlock. No se llevó... No se llevó tanto. Tenemos ya el enterrar investigado. La medic esa muy tocada. Quizás debería de repararla antes de suicidarla. Le está presionando por ambos sitios. Ugrade es perfecta para Nansar. Y por... No, para Nansar no. Para Uthermal que tiene el 1-1. Y está mejorando el mesh ya también. A su favor, Nansar tiene el upgrade de armor, pero está mejorando solo con una cámara de evolución. Solo puede mejorar una cosa a la vez. Y lo que sí está metiendo es la guarida de ultra hiper rápido. El minuto 9. Está metiendo ya la guarida de ultra. Se lo va a sacar lo más rápido posible para intentar ganar tiempo. Antes le salieron un poquito más tarde y eso se notó. De nuevo viene el push. La base de arriba la dejó súper tocada. A ver si le echa un scan y le ve la guarida de ultra. Porque si no va a ser toda una sorpresa. Va directo a dropear Uthermal. Va directo a dropear a la principal. ¡Ay! No llega, no llega, no llega. Sí que llega, sí que llega. Y va a haber la guarida de ultras. La acaba de ver sí o sí. No está haciendo nada de daño con ese drop. Pero ahora viene con todo a la expansión de Nansar. Y aparte, esos marines que tienen que acabar. Han denegado una base. No, no ha denegado la base. No ha llegado a sacar la Nansar. Todavía no es tiempo. Ya vienen las mejoras de los ultras. Está aprovechando ese tiempo. Lo está obligando a utilizar todo su ejército a Nansar abajo. Mientras que hace un doble drop en la principal. No tiene ejército para defender Nansar. La base principal le está dando bufet libre de trabajadores gratuitos. Tres trabajadores que se lleva. La guarida de ultras, que va a ser lo primero que se va a llevar. No puede permitir esa guarida de ultras. Porque le puede causar muchos dolores de cabeza. Muy buena jugada. Ni siquiera llegó a sacar un ultra. Le canceló la mejora. No puede sacar a ultras. Y además le ha obligado a usar otra caverna de ultras. Muy buenas familias. Bienvenidos. Los 138 viewers que os estáis incorporando. ¿Qué estamos retransmitiendo? Estamos casteando la WCS Championship Series. Desde Suecia. Y aquí tenemos a los top players. Que están jugando en la ROD 16. Tenemos un mejor de 5. Entre Uthermal y Nansar. A favor de Uthermal. Va dos wins seguidas. Y ahora le está presionando muchísimo con los drops. De nuevo viene con todo el army. Mientras que Nansar le pusea con eso Fungal. Eso Fungal. Acaba de parar todo el ejército. Dreaming Spark. Muchísimas gracias por suscribirte. Bienvenido al club. Muchas gracias. Crack. Bienvenido al auténtico club de los Stronger Boys. Bienvenido Crack. Muchas gracias. Bueno, bueno familia. Tenemos ya el caparazón investigándose. De nuevo la coreza kitinosa. Que es el que le da el plus a los ultras. Tenemos también la mejora de los Zerling. Que se la canceló en la partida anterior. Y tenemos 4 Liberator. Ya sabéis que ahora tiene que empezar a jugar con los Liberator. Tiene que empezar a microar con los Liberator. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿cómo va esto pequeños? Está puseando muchísimo con los Liberator, con los tanques. Viene con los Ravayer. Un army muy similar. 122. ¿Cómo sube el army del Zer 136? El Ugrade le está diciendo a los Zerling que se le ha quedado atascado el Ugrade. El Ugrade tiene que seguir con el 3-3 para aprovechar esa ventaja que empezó al principio. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esos tanques se están haciendo un daño brutal. Se está pulverizando todo el Ravayer. Esos Fungal muy buenos. Panalizando parte del ejército de Uthermal. Pero no es suficiente. No es suficiente. Tres Ultras que vienen ya en camino. Doble hatchery para el señor Nanser. ¡Vamos a ver! Porque aquí viene Nanshar a enseñar todo lo que sabe con esos caballeros Intentando deletear ese command center Pero no puede parar la presión La presión no para porque vienen los ultras Mientras que Uthermal está atacando la base de Nanshar Esa base la acaba de deletear incluso siendo una planetaria ¿Qué nivelazo estamos presenciando en esta Dreamhack? Uthermal me está sorprendiendo bastante Tiene un nivel excepcional Hacía tiempo que no lo veía, que no lo casteaba Y la verdad que se la está gastando A ver como defiende esa base Vienen los ultras, tienen la planetaria Pero esos ravages van a hacer muchísimo daño Los ultras, lo está perdiendo, está perdiendo muchos ultras Está perdiendo mucho ejército a base de esa fortress Que no le va a salir nada rentable Ha perdido dos ultras Dos ultras y tres o cuatro ravages Con lo cual ya vale más que el command center Y más que la planetary fortress en sí Hay que racionalizar muy bien los gastos en este juego En este juego de estrategia No puedes tirar unidades así como así Tienes que valorar lo que vale cada cosa Bueno, bueno, bueno Ahí vemos de nuevo el push de ultras Está pasándolo muy mal Uthermal Porque Nanshar le ha dado la vuelta al partido en estos momentos Uh, 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 se le cuela la base Le está entrando Pero esta vez tiene algunos liberadores que le van a ayudar Muévelo, muévelo, muévelo Acabo de reventarlo antes de moverlo incluso Súper buen movimiento Bueno, bueno De nuevo otra base eliminada Por esos cuatro marauders Los asesinos de hatcheries Súbete, súbete a la medic Súbete y vete Súbete y vete No tiene ningún No tiene ningún Infector ahí Con lo cual puede recibir bastante daño Viene entre Infector a darle A darle mucho amor Cuidado con los Infector Que pueden paralizar todo el ejército Terran Y hacer una masacre Oh, ya, ya Ahí vienen los Infector Los fungal gratuitos Ahí vienen Vienen los Ravallel Tirando su billy Reventando todo el ejército Terran Se pone muy complicado para Uthermal Le están dando la vuelta totalmente al juego Tiene ahí un push muy fuerte en la base Pero va a tener que volver a defender Es que no tiene mucha opción Si no, al final O tiene que defender Y atacar a la vez Creo que es uno de los partidos Más complicados Que hemos casteado Desde hace bastante tiempo Y la verdad que da gusto Da gusto ver un nivel así De dos players Cer y Terran Y que Y que bueno Que ha empezado con un chis Pero fijaros a la altura que estamos Que estamos ya con todas Prácticamente con todas Las unidades del juego Se ha metido en la boca del lobo Esos Esos Ultras no ha No se han metido en buen sitio Pero acaba de lanzar el fungal Esos malos Se los va a llevar gratis Trece trabajadores Está perdiendo muchas unidades Los Ultras Se están deleteando Todos los tanques Se está metiendo en medio De la boca del lobo Con los Ultras Los Liberators Una vez que están plantados Hacen muchísimo daño A tierra No tienen movilidad Porque se quedan quietos Pero son como un tanque Todo lo que pasa por el círculo Cae pulverizado Los Ultras aguantan Unos 4 o 5 disparos Es decir Si se meten ahí los Ultras Se van a llevar muchísimo daño Y por eso El Terran está Tásticamente avanzando Con todo el ejército aéreo Que es el que le da soporte Para avanzar Si se fijan No se mete dentro del círculo O lo intenta Dentro de lo máximo posible Me creando Con esos 500 APM Que ha llegado Este player Zer a usar En este partido 500 APM Son 500 movimientos Por minuto Y es una de las medidas Estándar De De la velocidad De los players GG Wellplay Good luck Se la lleva Nanshar Se lleva la serie Se lleva la serie No Nanshar Se va para casa Y Uthermal Se lleva la serie